¿Sí? ¿Con qué cámara estoy? Ah, ok, ok, la doce. ¿Qué tal? Soy Luca Rodríguez, tengo 34 años. Hola, yo soy Alejandra Gómez y tengo 23 años. Mi nombre es Juan Daviosa, tengo 23 años y soy elador Arango. Esa es mi profesión, actor, ser actor, es mi sueño. Otra vez, otra vez. Mi nombre es Adrián Puche, tengo 19 años. El primer día, el primer día nos estábamos riendo de algo acerca de un agua y empezamos a hablar como españoles con Juan Pablo Fernández y él decía que el agua era proveniente de los acantilados del Chicamocha. Entonces, antes de grabar, me dio mucha risa y yo dije, yo sé que la voy a embarrar. Y justamente cuando iba a grabar la primera escena, no, la segunda escena, me empecé a reír y tanto fue que me reí, me reí y me dieron agua y me reí tanto que hasta el agua me salió por la nariz. En la grabación el segundo día del collage del capítulo 3 que es con Jaco, estábamos haciendo la escena que estamos viendo, Jaco y yo estamos viendo una película y entonces a mí me da mucha fobia las palomas, yo había tirado un chicle por el balcón y había dicho para que se muera una paloma mañana. Y entonces una persona del grupo de producción que se llama Ana, que no sé por qué salió, estábamos literal grabando y ella salió con una manotada de crispetas corriéndose a traveso justo en el momento de la toma en el piso de madera dando chancletazos y salió gritando y es que, no, tranquilas palomitas, no se confundan, aquí va su comida. Y salió al balcón y empezó a lanzar maíz, pues maíz de crispeta y nos reímos por ahí, no, yo no sé, yo me reí por ahí 15 minutos seguidos, yo lloraba de la risa, fue demasiado charro. De pronto en el primer episodio que lo único que hacíamos era reírnos entre Juan David y Lucas, estábamos grabando la escena cuando yo me iba para el museo que me llegaban las boletas. Nos demoramos muchísimo porque lo único que hacíamos era reírnos e inventábamos un poco de cosas acerca de los patrocinios. Es buen hijo, vive pendiente de su mamá, no le gusta el alcohol, yo diría que es un personaje medio virginal, a la hora de la verdad, creo que ese acercamiento con las mujeres todavía no lo he llegado a tener a los 25 años, entonces le cuesta dificultad llegar a entablar una conversación con una mujer porque siempre da el comentario que no es adecuado. Le encantan los videojuegos, los cómics, le encantan las gomitas, literal es un... un friki completo, es un idiota, pero igual se disfruta. Esa película... no, es que esa película... Esa pregunta está... mentira, no, no, está difícil. Es una chica tierna, creo que tiene un carácter fuerte, pero no es... pues agresiva. Creo que las circunstancias que le tocó vivir en su vida, como la separación de sus papás, el hecho de que su papá viva en Francia y su mamá, ella viva aquí con su mamá, pues la ha hecho como tener un carácter más independiente y tener como pues un tipo de fuerza. Es más o menos bohemia porque tiene como toda esa carga artística que tiene pues ella, que es artista plástica, es dulce, es romántica, muy romántica en el fondo pues de su ser y creo que también es decidida, pues es como muy radical con sus decisiones. Es muy egocéntrico, mi personaje es muy machista, pues tiene sus toques, tiene también sus contrastes, pero es solo cuando llega al límite. Mi personaje huaco es una persona que por el contexto que él tiene se separó de los padres, se crió solo con sus abuelos y solo el tío fue el que le enseñó como estas estrategias de cómo poder entrarle a una mujer fácil sin miedo y por qué tenerle miedo a las mujeres. Eso fue una de las cosas más interesantes pues del personaje porque entrar en la mente femenina es algo difícil. Pues no es difícil, puede ser predecible, pero depende de la mujer, ¿cierto? Igual las características que tiene Juanda, Juanda Viosa, la cine huaco, pero más, digamos las más así, más aumentadas en una escala de 1 a 10. Yaco es una persona que si bien le gusta estar mucho con los amigos, me parece que durante el proceso de crecimiento se dio cuenta de que las relaciones vacías y las relaciones de una noche no era lo que él estaba buscando. Creo que es un personaje que si bien es feliz, busca mucho amor. Es muy leal a los amigos, es muy leal, cree que pues él sabe que los amigos es una pieza fundamental en su vida y llega a ese punto que se confunde demasiado porque si bien los amigos son muy importantes para su vida, él también tiene a Isabel y llega a esa balanza que comienza a ver como qué pasa, o sea, qué va a ser más importante para la vida del personaje, qué es lo que él en verdad quiere. Y ahí es cuando nos damos cuenta que comienza a descuidar unas cosas con las otras y los problemas comienzan a salir al aire. Entonces sí, es un personaje que busca mucho amor, que en verdad es muy leal, es dedicado, da mucho, es muy confiado, da el 100% de las capacidades que tiene y sin importar es un buen amigo y un muy buen novio. En un principio pues era entenderlo, pero lo difícil para mí era el mundo paralelo de mi realidad de Lucas a la realidad de este personaje que tiene ciertos matices míos pero no es tan parecido. Entonces llegar a comprender muchas cosas y adentrarme en un mundo como es el de los videojuegos y el tener un comparativo siempre entre la vida real, los videojuegos, lo que pasa en las series, en las películas, en los cómics. Entonces, porque a mí por ejemplo me gusta el cine y el teatro, pero ya como los cómics y los videojuegos no. Yo creo que no siento que me haya costado mucho, sobre todo en el personaje, porque siento que me conecto mucho con Isabel, porque Isabel es una chica artística, tiene muchas cosas en las que me conecto con ella. Yo creo que lo que más dificultad me dio como actriz es dejar algo que es muy marcado por la academia, que es como la interpretación de los textos. Creo que eso fue lo que más dificultad me dio, hacerlo más natural para la cámara. Con mi personaje me identifiqué desde el principio y con él no tome casi dificultades. Nunca había actuado, creo que es la primera vez que lo hago, ni siquiera en el colegio nos ponían como a hacer dramas ni nada. Y en verdad al pararse enfrente de varias cámaras, de varias personas, a interpretar un personaje que si bien puede parecerse mucho a... pues se puede parecer mucho a uno. Creo que es una experiencia y un reto demasiado difícil, pero a la vez es algo muy bonito. No me creo tan importante ni ver a las demás personas ni tratarlas como si fueran una animidad. Entonces, creo que cada uno merece un respeto y como tal, en medio del aprendizaje de ustedes, ha sido bueno y han sido muy respetuosos con el trato. Es normal de que como están en el proceso, hay muchas cosas que tienen que aprender, pero me parece que se comportaron a la altura y en realidad, o sea, así como ustedes me respetan, yo lo respeto a ustedes y el trabajo ha sido muy profesional con todo, desde los libretos, siendo consecuente con cada uno de los personajes, como hacen la edición, la musicalización y todo eso, ha sido un trabajo muy bueno. No, la verdad fue, para mí fue muy divertido, me la goce mucho, me gusta mucho que el grupo pues es como muy, muy heterogéneo, entonces son personalidades muy diferentes, son caracteres muy diferentes y eso hace que las, o sea, eso hizo que cada grabación de cada capítulo fuera una cosa muy bacana, o sea, tanto así que cada fin de semana, pues digamos que un fin de semana que no tuve que grabar, pero que vine, dije como si no hubiera venido hoy realmente creo que me habrían hecho falta y creo que los otros sábados me van a seguir haciendo falta porque fue muy bacano la experiencia. Pues la verdad es que como soy novato en esto, no sé cuál es la diferencia entre trabajar dentro de un grupo de estudiantes y un grupo de profesionales, pero creo que mantuvieron siempre un buen poder, un buen balance, creo que lo hicieron todos muy profesional, todo fue, o sea, los guiones llegaban a tiempo, los guiones tenían una buena calidad, el equipo, siempre estaban pendientes de los actores, si estábamos bien, si queríamos algo, a mí la verdad es que yo me sentí alrededor, pues yo sentí que estaba rodeado de puros profesionales. ¿Cómo me la llevé con ellos? La verdad no tuve empatía con ellos y era muy difícil trabajar con ellos, mentira, nada. No, en realidad la afinidad fue muy buena desde un principio, y era muy divertido a la hora de la verdad, siempre me emocionaba mucho al venir y nos reíamos y nos contábamos cosas y es gracioso, como si nos conociéramos de toda la vida. Creo que en realidad eran muy buenos partners y cada vez que íbamos a hacer una escena, incluso ciertos movimientos, ciertas reacciones como cuando, ¿qué? como cuando dos personajes tenían que asentir en algo, como que, ¿qué? y siempre lo hacíamos así, sin llegar a tanto ensayo, en realidad desde un principio quedaba muy bien. ¡Fue terrible! Es lo único que puedo decir. Mentiras, no, fue muy bacano porque, pues, bueno, primero, era con otros dos, bueno, éramos cuatro, ¿cierto? De los cuatro, dos actores, los otros dos eran también actores ya de academia, yo siento que los actores en sí tenemos una cosa, no sé qué es, que nos hace, nos hace ahí mismo como entrarle a la gente, pues somos muy abiertos en ese sentido. Con el elenco pasó algo particular que... ¿Adri? Sí, sí, es que me está agarrando. Con el elenco pasó algo particular y es que como todos, pues, todos estudian teatros o son actores y actrices... ¿Actrices? 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 Siempre me sentí un poco nervioso al comienzo, era como, bueno, ¿y será que sí lo haré bien? ¿O lo estoy haciendo bien? ¿Si las caras están bien? ¿Cómo está la voz? Y fue muy bonito porque nos llevamos bien desde el comienzo, hubo una buena energía y a ellos no les importó que yo no, pues, yo no sea actor, pues, no haya sido actor ni que estudiara teatro y me comenzaron a dar consejos. Entonces, aprendí mucho de ellos, aprendí de los tres. Creo que me parece que es un elenco increíble. Y bueno. Guaco, sin duda alguna, mejor dicho, se llevó el premio a la equivocación, Gondornea, es el más de todos. Guandavid. Fue madre de fallar y los... Guandavid se equivocaba muchísimo. Ya, ya, pues, hoy llegamos, llegó un punto en que estábamos haciendo la cuenta para ver quién más se equivocaba. ¿Y cuántos puntos sacó? Yo creo que tuvo como ocho. El que más se equivocaba, definitivamente, déjeme decirle que era yo. Llegamos a contar cuántas tomas, cuántas tomas fueron, por ahí... Yo nada le conté de tres. Por ahí trece, por ahí quince. Sí, muchachos. ¿Sabes qué? La escena yo pensé que iba a ser más compleja. Por lo que Adrián no tiene experiencia actoral. Entonces, antes de ensayar empezamos a hacer unos ejercicios del Gondor. Y ya después van a entender de dónde sale el Gondor. Y bueno, ya William marcó cómo iba a ser la escena. Y en el primer ensayo, obviamente, uno cuando está ensayando no son las mismas acciones. Es marcar territorio. Entonces, cuando ya después del primer puño ya entraba la adrenalina de cómo iba la escena. Y era una escena tan candente que fluyó, pues, fluyó demasiado rápido. Incluso, el final de esa escena, yo no lo había ensayado de esa manera hasta cuando Zeta se pone bravo. Entonces, fue divertido. La escena del puño fue solo como de marcación. No fue tan difícil como creíamos. La repetimos unas cuantas veces, pero esa fue de una de las escenas que más rápido salió. Porque no sé qué había como en el momento, pero como esa afinidad entre nosotros y esa acción, reacción fue como en el instante. Y creo que fue como el momento. Estábamos preparados para eso. La escena del puño. Fue algo gracioso porque no sabíamos si íbamos a hacer esa escena. Le pedí el favor a Lucas que me enseñara más o menos cómo era dar un puño en la actuación. Entonces, toda esa mañana fue como, bueno, pilas, haz como si te estuvieran persiguiendo. Voltea, pilas, no, como si te golpearan. Y el momento de gritar, no sé, pero intenté ponerme lo más rabioso que pude. Y me sentía como, hacía mucha fuerza para que la cara se me pusiera roja y sentir ese mal genio. Y fue difícil. Fue muy difícil. Grabamos el puño alrededor de cuatro veces. Las primeras dos se veían completamente fingidos, se veían horribles. Hasta que llegaron, pues, hasta que me dijeron, no sabes qué, pega el puño al aire. Pega el puño como si en verdad estuviera pegándole a alguien. Y eso fue lo que hice. A mí los guiones me gustaron y en realidad no solamente en un capítulo llegué a hacer un comentario al respecto. Pero lo contrario, siempre me gustaron y siempre respeté también esa línea también. Hay cosas que son coherentes y cuando no hay una coherencia, pues la digo. Pero en realidad siempre hubo una coherencia con libretos y respetando también cada uno de los personajes. Me gustó. Había, pues, como en algunos momentos, sentí que había palabras que eran como muy rebuscadas, pues, algunas frases. Pero cuando luego veníamos a la grabación, Willy nos pasaba los guiones porque les había hecho mejoras y casualmente las mejoras siempre iban en esas líneas. Entonces, no creo que bien. Me gustó mucho la serie porque, primero que todo, antes para hablar de los guiones, me gustó porque cae en lo cotidiano, cae en lo que somos, pues, los personajes normalmente. Algunos son jocosos, otros quieren ser como, otros. Entonces, hay una multiplicidad y se presta para muchos conflictos. Entonces, a partir de eso uno puede jugar con muchas cosas y me parece una línea muy elegante lo inmaduro, ¿cierto? Porque quien no es inmaduro en estos momentos, pues, todo el mundo tiene su niño inmaduro, todo el mundo tiene su niño. Entonces, es como buscar eso, ¿cierto? Me hubiera gustado que hubiera sido mucho más jocoso. Pues, sí, sabemos que la línea, pues, se fue por todo un personaje y la línea evocaba, pues, al amor y a la reflexión y cómo todo esto, pues, puede dañar una relación de amigos. Y cómo una relación de amigos se daña por un amor y se construye a partir de un amor también. Entonces, me pareció que el guión, cada vez que veníamos, pues, a ensayarlo y todas las cosas, hacíamos como ensayos también alternos con compañero, pues, Lucas. Entonces, veíamos que había también, muchas veces había redundancia. Pero, igual, cuando él iba a corregirlos también, ahí estaba como la corrección de eso. Los guiones me parecieron geniales, pues, como mi hermano, que es el director y también el que hace los guiones con ayuda de Jaime. Yo también estaba muy pendiente. Y él siempre, pues, como en las fases previas a que el guión ya estuviera finalizado, él me decía, Ey, Adri, ven y lee el guión para ver qué tal te parece, qué le mejorarías. Sí, como que qué le agregarías o, ey, ayúdame en este diálogo. Yo tengo créditos en el guión porque la ayudé en la discusión que Zeta y yo tuvimos de Los Caballeros Dorados. La ayudé, entonces, los guiones me parecen que están muy bien hechos. Me parecen que tienen poder, tienen... O sea, para el público que están dirigidos, creo que es un guión que te atrapa así, muy rápido. La historia en la realidad tiene mucha fuerza. A pesar de que, pues, de que primero se centra como en la vida de... Pues, de estos tres personajes y después ya toma como un rumbo diferente. Pero la verdad es que es algo que le pasa, creo que, a todos. Pues, yo creo que uno, al comienzo, cuando uno tiene novia, uno siempre se aparta de los amigos y los amigos es como, Ey, nos estás dejando, estás dejando de salir con nosotros, mira que las estás cagando con nosotros. Y creo que la historia tiene mucha fuerza y mucho poder por ese sentido, porque es algo muy real. Es algo que le puede pasar, de que le puede pasar, no, que creo que le pasa al 50, 70% de los jóvenes. Y, sí, por eso tiene mucha fuerza. Chiquito tuve una pijama muy parecida, pero pues llegaba abajo de la rodilla. Una vez mi mamá me compró una pijama así y recuerdo que tenía un lorito. Un lorito como el de la marca esta de Snacks, que no puedo decir el nombre. Pero a mí, en realidad, no. Yo creo que ahora, después sí me la pondría. Pues, obviamente, en pedo en mi casa lo haría tranquilamente, pero... Es que la pijama es muy graciosa. Porque es una serie que tiene contrastes. Entonces, en la serie encontramos al típico Nea, encontramos al típico Geek, encontramos al típico... No, ese sí no es típico. Yo no sé cómo definir a Jaco. Bueno. No sé. Al típico, pues, man que se cree bueno, pero que en el fondo es como todos los manes. Sí, eso es Jaco. No encontré definición mejor para decirlo. Y la parte como dulce y bacana de todo que... Porque es la vida, es lo que pasa. Porque inmaduros, inmaduros, se tiene que ver porque es lo que está pasando con tus amigos, con una especie de vínculo social. El cual va a dar unas situaciones divertidas y también va a tornar un poco diferente. Se lo recomiendo bastante. Porque es una historia común. Es una historia de la vida real. Una historia que le puede pasar a cualquier persona. y que tiene muchas partes cómicas, pero también tiene un mensaje. Pues que creo que yo me di cuenta que... Pues que... De puta, ¿cómo digo esto? Que si bien los amigos son muy importantes, los amigos te tienen que aceptar y tienen que ayudarte si tú eres feliz. Con un pez, con una pareja. Y ver inmaduros porque la verdad es que es una serie corta, pero que tiene muy buen material. Que, o sea, como dicen acá en Medellín, es muy charra. Bueno, por obvias razones, esto está en Mute después del Lobo. Lo enmamos con... ¿Cómo se llama? Sí, con mi la obvia. Y necesitamos que este juego sea como los de Vista Ancelio. Muchachos, vamos, vamos, si se puede. ¡Sacale! ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Eso! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Pero en puta! Sí, pilas que están angustiados. O sea, pilas que... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pilas, pilas, 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 pilas que sí se puede! ¡Pilas que sí se puede! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Saca, saca, pilas, saca rápido! ¡Ay, ya, van! ¡Pilas, pilas! ¡Va, va, 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 va! ¡GOL! ¡GOL, PIL! ¡GOL! Esto es la vida, quiero que todas mis mañanas sean con dos. ¡Muncho! ¡Bien! ¡Ya! ¡Perfecto, listo! ¡Sale porque sale! ¡Bueno, listo! Pero no se preocupe... ¡No se preocupe! Si o que? Si lo podemos cuadrar con el de Z, no? Ese sonido. Pero si esta sobre la onda. Congelado. Muy bien. Congelado. No, yo no hice nada. Lo justo. Para la exposición de arte. ¿Quieres ir conmigo? Eh, estoy en modo selfie. Y cuando se empieza... Me dice. Lo siento. Pero si esta la bien. Y Ana. Obviamente con... Ana mira, mira, mira. No, 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 no. O sea que no. Tienes un sueño. Bueno, no. Tienes un sueño. No, no. Tienes un sueño. Tienes un sueño. Tienes un sueño.